¡Me lo están diciendo a mí! Pero ¿cómo te puedes acceder a decirme? Es que de verdad es que... No, 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 no te mato, no te mato de milagro, pero... Pero no, te lo están diciendo, te lo están diciendo, te lo están mirando, pero te lo están mirando, desgraciado. ¡No, a la madre que me parió! Y tú que miras, te miras, ¿eh? Te miras, y vosotros te... Te estáis mirando, ¿eh? ¡Que no me grabes! ¡Que no me grabes!